Más de 6.000 sevillanos viven en la barriada de Santa Teresa... ...entre Santa Justa y Nervión. En sus orígenes esto fue una zona de huertas... ...y en la década de los 40 albergó numerosas fábricas... ...no sería hasta los años 50... ...cuando se construirían las primeras viviendas... ...esta semana nos acercamos a esta barriada del distrito... ...San Pablo-Santa Justa... ...para conocer cuáles son las principales reivindicaciones... ...que tienen sus vecinos. Una de las principales reivindicaciones vecinales... ...tiene que ver con el mantenimiento del Parque Sinaí... ...sus inicios no fueron fáciles... ...con farolas que daban calambres e inundaciones constantes... ...han pasado los años y lejos de haberse solventado... ...los vecinos aseguran que los problemas persisten... ...es el caso del desagüe, que no tira bien... ...y cuando llueve aún se encharca buena parte del parque... ...también llevan meses proponiendo ciertas mejoras... ...como la reordenación y reparación de los bancos... ...más juegos infantiles... ...y el arreglo de los ventiladores del parking subterráneo... ...que presentan filos cortantes... ...que son un peligro para los cientos de niños... ...que van a jugar cada tarde... ...relacionado con la limpieza... ...los vecinos advierten también de una plaga de ratas... ...en el entorno del antiguo mercado de la Cruz del Campo. La zona que está muy invadida por las ratas... ...es la parte de la calle Barta San Gracián... ...justo donde está el mercado de la Cruz del Campo... ...zona con lindante como es Juan Bernal... ...la parte de Hernando del Pulgado... ...esa zona de ahí, pues está toda... ...a más nos están reclamando muchísimo... ...los vecinos... ...que se hace con el tema de las ratas. Desde hace unos meses... ...los vecinos han llevado a los juzgados... ...el conflicto que mantienen con la empresa concesionaria... ...del aparcamiento subterráneo de Sinaí... ...donde están a la espera... ...de un juicio para el próximo mes de marzo. Lo que pedimos los vecinos es que cobre una cuota razonable... ...porque está cobrando 36 y pico euros... ...por el mantenimiento y por la gestión de una plaza de parking... ...cuando en Sevilla se están pagando como mucho... ...entre 15 y 20 euros... ...entonces entendemos que es una cosa excesiva... ...pero el ayuntamiento ya digo, está encogido de hombros... ...y nos remite siempre a matacas". Como otras tantas barriadas... ...Huerta de Santa Teresa... ...ha sufrido los envites de la crisis económica... ...la parroquia del Santísimo Cristo del Perdón... ...ha servido de salvavidas a muchos hogares... ...gracias a la dedicación de Cáritas Parroquial... ...y al economato María Auxiliadora... ...instalado en los límites de esta barriada... ...de San Pablo Santa Justa. "...resaltar fundamentalmente... ...porque estamos en las vísperas de la Navidad... ...el hecho del trabajo del grupo de Cáritas Parroquial... ...que atiende fundamentalmente... ...a un nutrido número de familias de este barrio... ...y de otros barrios cercanos... ...como puede ser el barrio de San Pablo... ...hemos acompañado en el tiempo de la crisis... ...no sé, podría decir hasta 100 familias casi". La movilidad sigue siendo también una asignatura pendiente... ...en este vecindario que sufre... ...problemas de aparcamiento y también de seguridad... ...los días que hay partido de fútbol... ...en el cercano estadio Sánchez Pijuán.